Y hablando de personas extranjeras, a las costas de Cádiz no paran de llegar inmigrantes. Las entidades de ayuda están a tope, no dan abasto. Hoy han llegado al centro logístico de Cruz Roja en Puerto Real más de 1.800 kilos de frutas, verduras, hortalizas que han sido donadas por este programa, por Andalucía Directo. Es el premio con el que los agricultores de Conil han reconocido a Andalucía Directo por sus 20 años de trayectoria. Este fin de semana ha sido intenso de emociones en Cádiz. Tomate, 66 cajas, que son 847 kilos. Tenemos unos 110 kilos de patatas, alrededor de unos 110 kilos de coliflores. ¿En total se han acumulado aquí? 1.800 kilos. Les han llegado en un momento crucial. Son perecederos y lo que prima es eso, que llegue el alimento fresco, que llegue el alimento en buenas condiciones para el consumo. Y esto es posible gracias a que los voluntarios estáis movilizados completamente. Es decir, aquí estáis preparados para cualquier contingente que llegue. Efectivamente, esto lo empezamos a mover desde ayer domingo. Son verduras y hortalizas de los agricultores de Conil. Hay que salir, tienen que salir cuanto antes. En este caso van a los centros de acogida de inmigrantes que tenemos en el campo de Gibraltar y que serán muy, muy, muy útiles. Están llegando muchas personas. Estos centros además hemos ampliado plazas. Y no tenemos más que palabras de agradecimiento, claro. Casi dos toneladas de alimentos con los que se reconoce Andalucía Directo y que este programa ha querido destinar a quienes arriesgan sus vidas cruzando el estrecho. Creemos que tenemos que destacar lo que es la labor que durante tantos años Canar Tú, a través de Andalucía Directo, viene desarrollando por toda nuestra Andalucía, promocionando los productos de nuestra tierra. Y además orgullosos de poder donar esta ingente cantidad de alimento de la cooperativa Las Virtudes a una ONG que lo necesita ahora más que nunca, que es Cruz Roja Española. Que en estos días se está afajando y está trabajando como nunca, tratando de solucionar en alguna medida un problema muy complicado. Este es el primer punto por el que pasan. Este es un centro logístico. Aquí no solo estos alimentos que nos habéis donado, sino también todos los alimentos que llegan de la Unión Europea, que luego desde aquí se distribuye a otras muchas organizaciones. Y bueno, pues aquí es el núcleo de Cruz Roja desde el que se distribuye toda esta gran cantidad de alimentos. La ayuda llega en una situación de emergencia. Hemos tenido que ampliar esas plazas de centro de acogida y aquí en Cádiz Capital hemos tenido también que habilitar unas plazas de acogida que han sido durante este fin de semana, ya se ha cerrado ese dispositivo y en el que hemos tenido a 47 personas aquí en Cádiz y en el campo de Gibraltar hemos ampliado hasta 32. Y es cierto que nosotros ya tenemos centros de acogida en el que atendemos a las personas una vez que salen de las dependencias policiales, pero en esta ocasión, debido a que había muchas personas que estaban llegando, hemos tenido que habilitar este equipo, que básicamente ha consistido en alimentos, en ropa limpia, kit de higiene y facilitarles sobre todo el traslado a otros destinos que es donde ellos continuarán su viaje. Hay que tener en cuenta que son personas que acaban de llegar, que algunos no habían tenido ni la oportunidad de hablar con sus familiares para decirles estoy bien y que no tenían recursos para continuar este viaje. Una ayuda indispensable ante una crisis humanitaria que va a más. Han sufrido la trata de mafia, han tenido que cruzar varias fronteras, han vivido en la calle, eso no lo podemos perder de vista. Y evidentemente nos preocupa que el número de personas que llegan a nuestro país de manera irregular o jugándose la vida sea un número tan alto. Y evidentemente donaciones como esta nos vienen muy bien para poder dar esa ayuda de la manera más eficaz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.